bienvenidos a mi canal gracias por pasar por aquí esta vez los invito a preparar conmigo un delicioso ceviche de bonito con chicharrón de pota para esto necesitamos limones bonito pescado pota dos dientes de ajos tronquitos de quión en este caso son más o menos unos 10 gramos ají limo una cebolla grande un tronquito de apio ramitas de culantro o cilantro sal al gusto y un tercio de cucharadita de pimienta vamos a comenzar con la preparación pero antes lo voy a invitar a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para poder encontrarnos en una próxima receta vamos a comenzar picando la pota para hacer nuestro delicioso chicharrón vamos a realizar la pota fíjense un poquito de ajo molido vamos a ponerle una cucharada de sillao un poquito de sal un poquito más un poquito de pimienta y también un huevo vamos a dejar que esto se macere un ratito la pota es 300 gramos no es mucho para hacerles una muestra del chicharrón de pota aquí estamos mezclando harina de chuño y harina de trigo vamos a ponerle un poquito de sal aquí tengo un poquito de pimentón y también un poquito de palillo para que no salga el blanco ya tiene un poquito de sal ya tiene un poquito de sal tiene un poquito de pimienta tiene pimentón y palillo vamos a poner los trocitos de pota vamos a bañarlos con harina y luego vamos a ir a la sartén al aceite aquí tenemos el perol por donde vamos a freír nuestro chicharrón de pota vamos a echarle aceite regular cantidad de aceite porque se tiene que freír con bastante aceite para que no se vayan a pegar la pota está aquí tamizada lo he sacudido bien todo el exceso de harina ya está caliente vamos a freír no se mueve hay que dejarlo que cocine un poquito porque si no se sale la harina y se comienzan a pegar todos los trocitos de pota no se mueve vamos a comenzar primero antes de comenzar con el ceviche preparando el yuyo el yuyito a veces viene con piedritas pequeñitas o con arena hay que lavarlo bien sacar las piedritas que a veces están pegadas en el yuyo y después que está bien lavado yo le echo agua hervida así de esta forma para terminar de matar cualquier impureza o microbio que haya dentro del yuyo después de esto lo pongo en agua fría así de esta forma se le quita el agua y luego queda listo hasta cambiar de color está un verdecito más vivo se activó la clorofila este es el filete de bonito le hemos quitado la parte del centro que es el espinazo para preparar nuestro ceviche vamos a quitarle en el centro hay unas espinitas miren esta parte vamos a quitársela así con el cuchillo así con mucho cuidado sin maltratar de esta manera miren con el cuchillo esta parte vamos a quitarle esto nos va a servir para hacer nuestro batido el licuado la leche de tigre para aumentar el jugo porque lo queremos hacer bastante jugoso así como venden en las cevicherías que pedimos un ceviche y nos dan con bastante jugo vamos a hacerlo de esa manera ahora quitamos las espinitas del centro con esta parte oscura del pescado acá estamos sacando las espinitas miren este pescado ya está bien lavado bien seco así de esta manera vamos a picar vamos a comenzar a exprimir los limones aquí tenemos el pescado vamos a comenzar poniéndole la sal la sal es un poquito subidito porque siempre el limón lo va a bajar vamos a ponerle una pizca de pimienta pimienta negra molida ajos molidos y estos tallitos vamos a ponerle a la leche de tigre para poder obtener bastante jugo y para que nos salga un ceviche igual que en las cevicherías bien jugoso sin semilla para que no pique aquí tengo el jugo de 12 limones vamos a ponerle limón para que vaya macerando el pescado vamos a ponerle más juguito falta un poquito más de sal vamos a echarle ahora vamos a preparar la leche de tigre para que nuestro ceviche nos salga bien jugoso aquí tenemos los tallitos de culantro vamos a ponerle el apio un tallo de apio así de esta forma el ají limo vamos a quitarle las pepas la avena para que no pique solo para que suelte todo su sabor su aroma la cebolla la cebolla acá tengo la cebolla que voy a picar para el ceviche este es el pescado que dejamos que nos quedó cuando picamos los trozos de bonito este es el jugo de limón que nos quedó de lo que exprimimos y aquí tenemos un vaso de caldo de pescado helado frío vamos a ponerle un poquito de sal el vaso y vamos a licuar solamente así no muy triturado lo que acabamos de licuar vamos a hacer esto vamos probando la sal le falta un poquito la sal se va probando de a pocos porque el cítrico le baja bastante ya le eché la sal ahora se ha quedado excelente nuestro ceviche de bonito vamos a ponerle la cebolla morada el ceviche peruano sabe mejor con cebolla morada a este jugo que se prepara en la licuadora de la forma que lo hemos hecho se le llama leche de tigre sale así blanco con bastante sabor y contundente su lechuga su lechuga hojitas verdes chicharrón de calamar por este lado un poquito por acá su canchita serrana por aquí vamos a ponerle su choclito por acá y su yuyito para los que desean más picante ahí tienen su rocoto molido no se olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita de notificación para poder encontrarnos en una próxima receta espero que les haya gustado el ceviche de bonito prepárenlo es fácil económico muy nutritivo y delicioso gracias por pasar por mi canal